Hola a todos, mi nombre es Alejandro Berrío y vamos a seguir viendo cómo hacer nuestro sistema de email marketing o enviar correos automatizados. Bueno, para los nuevos que llegaron, acá voy a dejar un enlace para que vayan al video o a la lista de reproducción, porque ya vamos a la secuencia de cómo instalar o cómo configurar todo el sistema como tal. Bueno, ya llevamos hecho el formulario, la página de gracias, el mensaje de confirmación, el registro con éxito y ahora vamos a comenzar a configurar nuestros correos para que llegue de forma automatizada después de que la persona haya dejado el correo electrónico. Entonces, vamos a nuestro sistema de SendingBlue y además, todo lo que hemos hecho se puede aplicar a casi todas las plataformas, porque básicamente hacen lo mismo, sino que cambiarán los nombres, los títulos y cómo crean los grupos y todas esas cosas. Entonces, vamos a... Iniciamos la sección en SendingBlue y vamos a donde dice plantillas. En plantilla vamos a crear todos los correos electrónicos a Biosu por Aver o que vamos a comenzar a enviar. En este caso, yo tengo varios acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo estos que fueron creados para un sistema de marketing de afiliados. Se me dan los nombres. Marketing de afiliados. Entonces, vamos a iniciar desde cero. Acá, nueva plantilla. Y acá podemos hacerla como queramos. Vamos a seguir con el bendito ejemplo. Entonces, sería correo 1, C1, ejemplo, 001. Recuerde que este es para guiarme como tal. Entonces, acá en asuntos, si vamos a colocar un asunto persuasivo, hay que consultar también, antes de comenzar acá los asuntos, que hay palabras que se catalogan como spam. Entonces, por ejemplo, dinero fácil, gana dinero ya, con cosas de promesa, cosas relacionadas con sexo, cosas de tratar de blancas. Como hemos dicho, muchas cosas que nos consideran spam o nos pueden banear también o nos pueden bloquear la cuenta o ya las restricciones para enviar correos electrónicos. Ahora, en este caso, voy a seguir con el bendito ejemplo 001 para hacerlo rápido. Vista previa, el email del remitente, siguiente paso. Y ahí creamos, como creamos el correo de bienvenida, de descarga, también lo podemos hacer acá. Entonces, también podemos acá consultar como correo ya hecho, mis plantillas, galería de plantillas, que solo es de agarrarlas y comenzar a sustituir o cambiar, importar una plantilla o codificación de una plantilla. Que esto es lo más básico que podemos hacer en plantilla. A mí me gusta mucho ese editor de texto enriquecido, porque es como un Word, por así decirlo. Entonces, copio mi texto, puedo insertar imágenes, puedo intervincular textos como tal. Acá colocarles una URL si lo queremos llevar, no sé, a un checkout, a una página de información, a un testimonio como tal. Entonces, es bastante interesante. En este caso, como no quiero hacer ahorita un correo, porque ya tengo varios hechos, y es súper sencillo de guardar y activar, como hicimos en el primer correo para el doble Optin. Entonces, vamos a la magia, y vamos a esta parte donde dice Automatización. Automatización, entonces acá tengo varias campañas corriendo, pero vamos a crear uno nuevo. Dice crear un escenario. Y acá nos va como lo más popular que se puede hacer en acción, en el escenario. Entonces, cuando el carrito es abandonado, cuando compra un producto, mensaje de bienvenida, actividad de marketing o fecha de aniversario. Entonces, ahí, eso es como algo más avanzado con Pixel, cuando es un carrito, abandona el carrito, compra un producto. En este caso, como solo es de, se registra, entonces, voy a hacer un mensaje de bienvenida, y crear. Listo. Entonces, el mensaje de bienvenida, vamos a escoger uno de bienvenida, que apenas se suscribe a la persona, va a llegar un mensaje. Vamos a dejar el ejemplo. Acá nos dice cuánto va a tardar en llegar, o darle un plazo. Si le explicamos acá, hay minutos, horas, días, semanas, meses. Entonces, a los cero minutos. Bueno, no se puede ser, a los un minuto. Selecciona un mensaje de bienvenida. Vamos a darle terminar. Bueno. Acá nos muestra. Está cargando. Nombre de la lista. Espera. Y envía un email. ¿Sí? Puedo modificar el nombre de la lista. Por ejemplo, el nombre de la lista es el ejemplo 001, el que estamos trabajando ahorita. Pero si necesita otra lista, entonces la selecciona. Entonces, vamos bien en este caso. Espera un minuto. También podemos modificarlo. Podemos colocarle horas, días. Entonces, depende de la campaña, si es un poco más agresiva. O si es de mantener en el tiempo. Entonces, lo podemos dejar. Y entonces, quiere decir que cuando pase un minuto, este me va a enviar un correo electrónico, que son el correo que ya he guardado, que ya he hecho previamente para hacer esto. Y así comenzamos a configurar nuestra automatización. Es decir, si esto es más que está acá, es para colocarle una acción. Entonces, si lo hay acá, en esta seguidilla, que cuando se suscribe al correo, perdón, al formulario, perdón, que hagan todo el proceso de doble obtinta, llega el correo, lo que vimos anteriormente, él espera un minuto y envía el primer correo. Al enviar el primer correo, vamos a darle otra acción. Vamos a darle acá al más. Y vamos a añadirle un plazo. Nos aparece otra vez. Y vamos a decir que, vamos a esperar un día. Y cuando espera un día, va a enviar otro correo electrónico. Entonces, enviar otro correo electrónico. Eso lo escojo al azar porque tengo varios y es algo, pues obviamente ustedes ya tienen todos sus correos hechos como tal. Y damos a aceptar. Y vamos a llegar a la seguidilla así. Damos otro, añadir otro plazo. También un día. Este, para tener en cuenta. Se suscribe, espera un día, envía un correo. Espera un día después de enviado este correo, envía otro correo. No espera dos días después de enviar este. No sé si me hago entender para que no comentamos ese error. Entonces, espera un día después de enviar este, envía el correo, espera otro día. Y envío otro correo. Y así sucesivamente. Mire que acá hay varias opciones. Este SendinBlue también envía mensajes de texto. Siguiente dentro de su opt-in, perdón, dentro de su formulario. Pide el correo, el teléfono. Entonces, podemos hacer campañas de mensajes de texto. Envía notificación, añadir una lista de contacto. Depende de la acción. Bueno. Ahí vienen otras opciones más avanzadas, pero esto es básicamente lo que tenemos que hacer. Cuando terminemos, vamos acá donde dice activar el escenario. Ya está activo como tal. Acá le podemos cambiar el nombre. Editar. Entonces, ejemplo, 001. Bueno, y ahí ya comienzan a llegar los correos electrónicos a, de forma automatizada. Bueno, espero que les haya servido esta seguidilla de videos. Acá lo vuelvo a dejar para que vuelvan a verlo y aprendan bien los pasos de cómo configurar el SendinBlue para enviar correos de forma automatizada. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal, activar notificaciones para que no se pierdan los videos que estamos montando semanalmente en este canal de marketing, de herramientas de páginas web, de herramientas digitales y negocios por internet. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.